El sector ganadero también se ha visto afectado por la inseguridad en carreteras del país, pues les han robado camiones cargados de reces. Jesús Ortega de Coutolén, presidente de la Unión Ganadera Zona Centro, explicó que a la fecha han perdido entre 8 y 10 camiones con 30 o 50 cabezas, e incluso animales para reproducción. El avigiato es como siempre, es un tema, no es nada nuevo, siempre ha existido el avigiato, nosotros tenemos muy cierto que al tapárseles un camino, como decimos en el rancho, se van por el otro, ahora ya no se está en la modalidad, es que no estén llevando el ganado de los ranchos, sino lo están matando, descuartizando y extraen las pulpas, las partes más generosas del ganado, y se llevan a pura carne, se llevan las partes que les van a poder sacar más provecho. Es una pena porque también se desperdicia mucho ganado. Explicó que cuentan con una membresía de 25 mil productores, por lo que es necesario que la autoridad ponga atención en el avigiato y el robo de camiones de carga en carreteras y autopistas. Consideró que no existe distinción entre caminos, pues los hechos delictivos se han dado en diferentes puntos. Se ha actuado mucho en los últimos días en el municipio de Tlaliscolla, Ignacio, un poco para la zona de Misanto, también se han dado algunos casos en la zona del municipio de Antolucero, también se han estado dando algunos casos, se ha estado compartiendo. Insistió en que la autoridad debe mejorar sus estrategias para dar certeza a este y otros sectores. Bogarrellas en la cámara para imagen del Golfo, Laura Morales. ¡Gracias!